Después de comer obviamente Pero es que yo quiero subirme allí Pero rebuscame ya hoy si con la comida Un jardín así Eso es lo que le estaba diciendo yo De que fíjense que esa es la flor Que le dicen chula Y mire que bonito se mira Y bien sencillo tenerlo Pero es que tiene mantenimiento No fíjense que este no tanto Si pero eso se consigue Pero si esta bonito En los aserraderos hay bastante O también en frío Así le digo a un pez que tuviéramos un jardín Ah la comida La comida No porque no hemos visto nada Todavía Mira ese edificio que chivo El gran teatro Pero que será Los palitos ya vio Italiano Pero italiano Vamos a terminar comiendo pasta Pero tú me dijeron Tengo que contar Acabo de ir al baño Y me tardé tanto Porque tenés que descargar todo lo que comiste Y entonces vine Y yo O sea Si toda la cosa Y yo voy a buscar basurero Esta gente no tiene basurero Dije Y como soy tan bruta No había leído un letredito Que decía Deposite la basura El papel higiénico Adentro de la taza Yo me quedé Ah Dije Yo quiero ir a eso Porque la mayoría Dice No 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 Lujosos Hola Ahora existe un papel Que se deshace con el agua Al instantáneo Ah De tecnología avanzando Cuál, 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 cuál Pero dice cerrado Pero ya dice cerrado No 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 se dice abierto Allá dice cerrado Acabo de ver cerrado yo Allá dice cerrado Allá dice cerrado Allá dice cerrado Allá está el otro Vamos a ver el menú Pues aquí lo tienen La mascarilla que se ponga El vigilante Ya lo han marcado Ustedes Pizza personal Pizza mediana Pizza grande Y aparte tienen De res Lo mito Postres Pera o porto Pechuga parmesana Elige una pasta Con salsa Lasagna Y ensalada Escucho ya no nos vamos a poder subir Porque cuando está así tronando Y toda la cosa Ya no No Aquel volado Donde cae No Entonces Está eso Y está Está que yo Allá Vamos a ver que tiene Lo que sea Acá sale aquí Lo que usted Diga Jamón Y queso Pizza personal Helados Y aquí Lo mismo Y aquí siempre ayuda Vaya entonces Entonces Helados Y helados No ustedes No Yo voto por la El cumpleañero Ah el cumpleañero Es cierto Yo le voy a pasar a Nano ¿Cómo es que el Nano Ustedes elijan Luchy dice tortilla y harina ¿Y qué más es eso? Lo que digan Nano Vamos a comer Vení del Norte ¿Quién quiere usted? Pero mireme Cuando vienen del Norte Me invitan Ajá No No Es que está bueno Pero no sé Quiero pasta Pasta Vamos Yo también quiero pasta Yo también quiero pasta Yo también quiero pasta Yo te puedo conseguir Está italiano Está francés Dijeron Miren Ese restaurante no Este aquí En grande El reloj Ahí como no pega No son juegos Ah si dice restaurante Vamos a ver ahí Que hay Ah pero dice para allá Ah Danieli Que dijo el verdad A donde vamos Dice Miren A este Por lo menos De niño Que dan vueltas Si Desembola Uno Bien bonito Es para que Imagínate Y vamos a comer Por eso Por el volarte Por cama Porque nunca nos había traído Aquí por lo menos Un rotitito Porque cuando venimos A Guatemala Vamos allá A lo fresco Y ahora tenemos suerte Que no está caliente Porque no siembra De estos allá Que son Ah eso Es pino Es como Como ciprés Tuya se llama Tuya Tuya Esta es tuya Mira que Esa Esa es tuya No le diga No le diga Porque Kevin Si se la va a creer Bastante Como que es tuya Me dijo el sapo Uuuuh Es sinólico Es de pepino Pongas en la mascarilla Nosotros con gina Buenas Si ¿Cuántos son ustedes? 16 16 16 Un momentito Para que uniquen Una mesa Para todos Nos presta un menú Para ver si Nos quedamos acá Ok Gracias Hay que ver el primero Que tiene Es solo de menú Ya vieron Miren lo que tiene Ay Dios mío Que chiquito Es sin sangre Que chivo Que chivo Dije que era rápido Cuando ve la semejante Dios me ¿Cómo se llama esa escultura? Ay, cómo se llama Da Vinci O Da Vinci fue una pintura Una pintura o una escultura No Da Vinci Me perdí en esto O Da Vinci fue el que lo pintaba Ay, qué estupida Ay, qué estupida La pintura Bien informadita Ahí viene La macarilla Da Vinci La macarilla Dios mío Cuéntale, cómo se llama Esa escultura La temperatura Esa aplican ¿Qué? El menú ¿Y el menú? Disculpen El menú no viene ¿Qué? 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 Si solo una persona Le toma una foto Y se lo puede mostrar A la receta A la receta A ver si Yo entro Yo soy la católica Pero no le olvides Tomar la foto A la receta Sí, por favor Esa escultura ¿Me la puedo llevar para la casa? ¿Un escultor? Me la puedo llevar para la casa Mira las pantorrillas Bien raro Demasiado Ajá Está bien Pero aquí Esa persona ¿Verdad que está Aquí había unido chicle No No Aguantemos asientos Sí, pero todos Pobretones Pero sí Pero así son Pero aquí también se miraba Bueno el de allá Este ¿Ya habló? Vos que sos rápido Andá a aquel lado A ver si hay más restaurantes O más opciones Para quedarnos en que más Sí, pero sé que dónde fuimos ahorita El italiano Allí Ajá El huevo Mira la de veces Y nunca termina ahí Yo juego A mí viene pizza Choco No, mira Yo no sé Pero es una escultura De eso Pero tiene que estar Con la cosa más recta El cabal en la entrada Se te cambiaron Esa es la representante Y usted Uy, Dios mío Este es el menú De las bebidas Agua pura Gaciosa Eso no me interesa mucho Ok Ok, démoslo al siguiente Chicos Eso no Ah, cocteles Esto No sé qué significa Crema y sopa Otra 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 Crema, sopa, ensaladas Otra Setenta Setenta Que sales Y así Ochenta y cinco Y así Como de doce Diez, doce Por ahí Tiene como unas Ochenta y una Como de doce Vamos a ver Vamos a ver A aquel que le digo Ya, vamos a ir Nayeli, calmarla No, si no No, si no No, no No le ve futuro Ah, bueno, allá Aquí Solo Videojuegos Ahí, jo ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 85 Lo más caro que vi 85 ¿Y aquel Como que está ahí En el futuro? Once Con ocho centavo ¿Qué es el maquino? Allá Enseñale la foto En la foto Lanes Cosas así Pero más para desayuno Y esto Valen once Con ocho centavos Ajá Y esto vale No sé cuánto es Sí, es el que habíamos visto Morocho Pizza nomás 35 quetzales Morocho 25 quetzales 20 quetzales 35 quetzales Son como de todo 30 quetzales Wow 60 quetzales 40 quetzales Esa vale Las cremas de sopa Cuesta 30 quetzales Y no sé La bebida cuesta Es que está barato Para los chinos Que se miran Y para que Las mujeres Se van a A deleitar Con su Con sus miradas Ahí La bebida Vamos a entrar 35 quetzales De 30 De 35 Vamos a entrar 7, 14 Pero ya son los cocteles Y cosas así 2,50 La bebida Finoles Entremos ahí Entremos No sé Que el diablo Ya va a venir Supuestamente Fue corriendo No sé Pero a mí A mí me da calor Por aquí Que libre me siento Vaya Ahí viene El representante Este detrás Se ve como La gladi Viera Mi cama Va a ponerse Ahí Se siente El cambio De clima Ajá Afuera Ya llegó El diablo Ya llegó Fotos Fotos Donde está La marimba Hay carne Donde están Los aviones Hay pollo Me dijo Un señor Pero por el lado Allá no hay nada Ya no hay nada La marimba Está en la mera Entrada En la mera Entrada Por donde están Los aviones Me dijo Allá no hay Hay pollo Y donde está La marimba Ahí viene Chico Ve En el aeropuerto Igual la marimba Se ve más alegre ¿Te parece sugar? Es un estudo de sugar No A chicos Y nos traemos a chicos Un abrazo Un abrazo De julio A chicos Si esto a chicos Me parece El siguiente Por ese chico ¿Cómo estamos chicos? ¿Cómo estamos chicos? ¿Cómo estamos chicos? ¿Qué tal? ¿En París? Mira de casualidad No se llama Francisco ¿Usted? No Yo me llamo Pancho ¡Pancho! ¡Ay Panchito! ¡Qué bonito este Panchito! ¡Pancho! 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 Está bien bueno ¡Pancho! Esta bien jugoso Es que está bien jugoso Es que me metieron la almohada de mi casa jajaja y cuánto años tienes? yo tengo 27 ni barbas al bebé haga la rosa y si me cuento un chiste? un chiste? te va a cantar te va a cantar? porque nunca voy a terminar ay, cuate no me entendí se tenía que revistir y una pura entrada digamos como que viene para adentro? si como que viene para adentro no está la marimba y hay carne es bueno? si, ahí es la plaza chapina ah pues ahí tenemos que ir comida más típica buenas pistas y allá hay crepas no crepas no carne y cosas así no, pero no donde hay carne tiene que salir por estar la marimba pero allí no vimos carne nosotros si, ahí está el restaurante ¿como se llama? por estar la marimba la paz está la entrada del restaurante ah, entonces ahí por eso nos vimos porque pasamos de paso gracias bueno, muchas gracias Pancho tenemos que ir antes que llueva fuerte vamos, vamos, vamos